Este importa que te ames Si tú no me quieres dar El amor es que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejan atrás Voy a perder esta razón Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar No me quisiera lo mismo Que vean y no hay nada De tristeza miramos A un amor que se nos va Es un pedazo de nariz Que te arrancan sin piedad A ver, a ver, más una vez ¿Qué te importa que te ames Si tú no me quieres dar El amor es que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día déjalo ya Hoy pertenezco al pasado No me quiero conformar Si las cosas que uno quiere Las pudieran alcanzar Tú me quisiera lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos A un amor que se nos va Es un pedazo de nariz Que te arrancan sin piedad Es un pedazo de nariz Es un pedazo de nariz Que te arrancan sin piedad ¡Cantando de nariz en matar conmigo de nariz